Hola, muchas gracias. Soy Alberto Galloso y bueno, coordino el personal de la sede del Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, que está en Pontevedra, en la finca de Lourizán. Y bueno, básicamente este centro se dedica a hacer las redes de seguimiento y monitorización de las masas de agua de la comunidad autónoma gallega, que tiene competencia la Junta, las aguas asociadas a Galicia-Costa, y hacemos un seguimiento asociado a la directiva Marco del Agua y bueno, realizamos también otro tipo de seguimientos asociados a este tipo de enclaves acuáticos. Bueno, yo como os ha dicho Analia, voy a hablaros un poco de introducir el tema de la autrogización, de la problemática que es la autrogización, y un poco el seguimiento que estamos haciendo actualmente aquí en Galicia. Bueno, entonces, antes de nada, lo que quería era un poco comentaros el tema de la autrogización. Bueno, una cosa, comentaros, estoy hablando en castellano porque sé que hay gente que es de fuera, no sé si hay algún problema porque hablo y si no hablo en gallego, no tiene ningún problema. Yo no lo sé gallego. Tú prefieres en castellano, bueno, pues no hay ningún problema. Bueno, ¿qué es la autrogización? Realmente la autrogización es una respuesta, una respuesta del ecosistema frente a una entrada excesiva de uno de los factores que limitan el crecimiento en los organismos fotosintéticos, normalmente plantas o algas, y normalmente este limitante suele ser un nutriente. Cuando una planta dispone de todo lo necesario para realizar la fotosíntesis y para realizar su nutrición y por lo tanto desarrollarse, normalmente está limitada por lo que se llama el factor limitante, que puede ser un nutriente o puede ser otra condición física, y para ilustraros un poco he puesto el dibujo ese del famoso barril de Liebig, que es un modelo que se hizo ya en el siglo XIX, que lo que intenta representar es, en este caso, que el barril, el llenado del barril no va a depender del tamaño de cada uno de los nutrientes que tenga, sino del tamaño, del menor de los listones que tiene. Es decir, en este caso, veis ahí que el fosfato es uno de los, el listón más bajo, entonces, por mucho que incrementemos en general, que fertilicemos un medio con una gran diversidad de nutrientes, de poco va a servir si lo que aumentamos no es el que está en ese momento deficitario, y por lo tanto, con un pequeño aumento de ese sí que conseguimos un gran crecimiento, y sin embargo, con otros no. Pues ese es el que representaría el factor limitante. En el medio natural, normalmente, los factores limitantes vienen dados muchas veces por la propia competencia de las especies, pero cuando uno de los factores limitantes viene de forma exógena, de forma externa, pues eso puede provocar un desequilibrio. Entonces, lo que ocurre realmente en la autofización es que la entrada de uno de estos elementos, lo que provoca es un desequilibrio en el medio, que normalmente la respuesta es un crecimiento excesivo y acelerado de los organismos fotosintéticos que en ese momento tengan pues mayor poder oportunístico de crecer, que en este caso normalmente son algas, y normalmente en nuestro caso vamos a hablar de algas citoplanctónicas o bacterias fotosintéticas. Hoy en día, el término de autofización, aunque realmente es eso, es una respuesta ecológica, se entiende más con un estado. Así normalmente hablamos del estado de un embalse, si es un embalse eutrófico, si es un embalse oligotrófico, mesotrófico, y realmente eso no indica que el embalse esté en sí, en ese estado, todo el tiempo, sino que realmente puede estar en una parte de su ciclo hidrológico, en un estado ecológico de autofización, pero se considera que igualmente es un embalse eutrófico. Por ejemplo, un embalse que tiene una gran cantidad de nutrientes en invierno, por falta de una temperatura adecuada o de una luminosidad adecuada, pues puede no estar en un proceso de eutrófico, aunque se considera igualmente un embalse eutrófico. Un embalse o cualquier medio de agua. Bueno, ¿y cuáles son las causas? Lógicamente, si, como hemos dicho, lo que viene a influenciar en el estado de autofización, básicamente es el factor limitante, el factor limitante normalmente en el medio natural van a ser siempre los nutrientes. De forma natural, los nutrientes en un medio acuático entran por el medio ambiente que les rodea, normalmente pues restos de hojas, restos de escorrentía por erosión de los terrenos que están a su alrededor, etc. Cuando esto ocurre así de forma natural, normalmente el propio medio acuático es capaz de soportar esa entrada de nutrientes y es capaz de que sus propias comunidades en equilibrio sean capaces de procesar esos nutrientes. Lo que ha ocurrido actualmente es que ha habido una carga excesiva de esos nutrientes y sobre todo de determinados nutrientes que lo que ha provocado es lo que llamamos la autofización. Esta entrada pues normalmente se produce por las propias entradas de aguas residuales domésticas que pueden ser tanto aguas fecales como aguas simplemente que van mezcladas con detergentes o con restos de comida, pueden ser las propias aguas residuales de la ganadería, pueden ser las aguas residuales o las aguas de escorrentía más bien de la agricultura que muchas veces se meten dentro del sistema acuático como una contaminación difusa y también las aguas residuales que provienen de la industria. Normalmente esta entrada de agua se puede producir directamente por escorrentía, por lixiviación, por lavado directamente, muchas veces por malas prácticas forestales o malas prácticas agrícolas y realmente lo que ocurre es un arrastre directo al agua y lo que os comentaba, cuando es contaminación difusa el arrastro no se produce, cuando es contaminación difusa no es una contaminación puntual, no se produce ese vertido en el medio acuático directamente por un caño, sino que se produce en muchos puntos a lo largo del cauce de un río, por ejemplo. Eso lo que provoca es que sea muy difícil de gestionar si no es con políticas preventivas sobre esos métodos. Por ejemplo, en la agricultura es el método más frecuente y muchas veces en la ganadería, que lo que ocurre es una contaminación difusa, ocurre en muchos puntos, en pequeñas o en grandes concentraciones, pero no hay un punto fijo por donde está la entrada de esos nutrientes y muchas veces la forma que se recomienda es que haya algún tipo de sistemas de buffer, sistemas de amortiguación entre esos medios y el agua y muchas veces también, por ejemplo, en el caso de los cultivos, que esos cultivos una vez recogidos, que no se dejen en barbecho, sino que haya una especie de cultivos cobertores, que lo que provocan es el consumo total de nutrientes de esos medios y a la vez arraigar el sedimento en esas zonas, para evitar, sobre todo en zonas muy lluviosas, como es en el caso de Galicia, que se produzca esta escorrentía directamente al medio acuático. Esto, como veis aquí en esta figura, lo que se produce es que finalmente la eutrofización, el efecto fundamental que se produce es un blumo, una proliferación algal. En este caso veis claramente que está reflejado en un medio que ya está estancado, porque la renovación del agua en el medio del río que tiene corriente es capaz de soportar esa entrada de nutrientes, sin embargo, un medio estancado es donde se van a originar esos problemas. Bueno, ¿y cuáles son las situaciones que favorecen la eutrofización? Bueno, pues lógicamente, un poco, si vemos los orígenes, el origen de esos nutrientes, pues lo que os comentaba, pues la propia contaminación difusa que se puede producir por la ganadería y por la agricultura, sobre todo cuando no hay un método de amortiguación, como puede ser un bosque de ribera adecuado que sirve de filtro entre las zonas ganaderas o las zonas agrícolas y la masa de agua, esto se nota mucho también cuando hay alteración de las riberas, cuando las riberas están totalmente alteradas, no pueden soportar ese bosque de ribera que sirva de filtro y muchas veces también, además, lo que provocan es que no pueden mantener tampoco las propias riberas que se rompen y entonces la escorrentía todavía es mucho más fácil desde las zonas agrícolas o ganaderas. Otra de las cosas que favorecen, pues podría ser, por ejemplo, la creación de embalses. Los embalses podríamos considerarlos como una especie del agua artificial, pero con unas condiciones muy características que son, por ejemplo, que la gestión del nivel de agua y el tiempo de residencia de esa agua no están asociados tanto a las condiciones climatológicas como podría ser un lago natural, sino que hay una regulación que muchas veces está asociada a unos intereses determinados en función de la función que tenga el embalse, sea de abastecimiento, de regulación, hidroeléctrico, etc. Esto muchas veces lo que provoca es que es un lago artificial en el que no se puede sustentar una vida vegetal que pueda ir consumiendo esos nutrientes de forma gradual durante todo el ciclo hidrológico del embalse. Como veis aquí en esta foto, pues intenta reflejar que toda esa zona de orulla, debido a la fluctuación del nivel, no puede albergar una comunidad vegetal que pueda estar consumiendo los propios nutrientes que tiene el agua. Ahí es imposible que se establezca ningún organismo que tenga un ciclo biológico más o menos lento, precisamente por esta fluctuación. No puede aguantar la inundación y la sequía estacional, que en este caso no es estacional, que es por el flujo. Lo mismo, un poco intenta reflejar abajo, es una foto del embalse de Rosadoiro, que en este caso lo que ocurre es que el embalse está totalmente rodeado de una zona industrial, no hay apenas una zona natural que sirva de filtro o de buffer de amortiguación entre el agua y la zona industrial. Aunque hubiese un tratamiento adecuado de las aguas residuales, muchas veces las aguas no necesariamente tienen que entrar con nutrientes, pueden entrar incluso con otra temperatura que favorece las proliferaciones algales. Y además, en este caso concreto, pues también me sirve un poco para introduciros el otro, que es que aquí hay una presencia muy importante de una especie invasora, que es la gambusia, que se introdujo en muchas zonas para evitar la proliferación de mosquitos. Y uno de los efectos que tiene es que consume el zooplactón, que es un depredador natural de las algas vitoplactónicas, con lo cual aquí las posibles proliferaciones algales no tienen ningún tipo de zooplactón que lo puedan controlar. Y en la foto de al lado, os pongo una foto de la laguna de Bodeira, que también tiene un problema de especies invasoras, en este caso es la zona filiculoides, que es un helecho flotante, que es toda esa manta roja que veis en la laguna. Las lagunas costeras, igual que todos los medios naturales, sufren un proceso de eutrofización gradual a lo largo de su historia, pero es mucho más lento. Y lo que nosotros estamos provocando es que esto se acelere mucho más. En este caso, la introducción de la especie invasora aprovecha los nutrientes y compite con el resto de las especies. Como veis, sombrea totalmente la lámina de agua, no permite el crecimiento de ningún otro tipo de vegetación por debajo, en una laguna que además está enriquecida, como todas las lagunas costeras, por la cantidad también de aves acuáticas que van a ella. En este caso, la única consumidora sería la especie invasora, desplazaría a las demás, tiene un crecimiento muy rápido, tiene una estrategia con un ciclo biológico muy rápido, lo que provoca también una sedimentación muy grande de restos vegetales, lo que va provocando un colmatamiento mucho más rápido de lo que se produciría de una forma natural en una laguna o en un lago natural. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la autrofización? Bueno, la principal consecuencia de la autrofización para el medio acuático es el alto consumo de oxígeno que se produce. Lo que os comentaba antes, que es la autrofización básicamente, es como un crecimiento desenfrenado, sobre todo en unas capas, de determinados tipos de algas fitoplanctónicas o bacterias fotosintéticas, que lo que están produciendo es un alto consumo de oxígeno y producción a la vez con la fotosíntesis, pero se está produciendo un desequilibrio tremendo entre la fotosíntesis que se produce y la respiración que producen otros organismos. El primer signo que hay es que se produce muchísimo oxígeno en la capa superior, donde están todas las algas agrupadas, porque ahí es donde disponen de la luz para realizar la fotosíntesis, pero provocan, como veis en la foto de al lado, un total ensombrecimiento del resto de la capa de agua, con lo cual, en el caso de que hubiera plantas acuáticas superiores, van a quedar totalmente sombreadas, no pueden realizar la fotosíntesis y van a acabar muriendo. Eso sumado a todo el crecimiento algal que se está produciendo arriba a una velocidad muy rápida, con la consecuente muerte también de esas algas, se está produciendo una sedimentación tremenda de materia orgánica, restos de las propias algas, que están llegando al fondo, a un fondo donde no es posible realizar la fotosíntesis, por lo cual no se produce oxígeno, y todavía va a haber un consumo más exagerado de oxígeno, precisamente por la degradación de esta materia orgánica. En estos casos llega a haber una hipoxia, una falta total de oxígeno, llegamos a una anoxia en muchos casos, que lo que produce es que las únicas bacterias que puedan producir la degradación de toda la materia orgánica que se está depositando en el fondo sean algas anaeróbicas, que lo que van a producir es una serie de compuestos tóxicos por reducción que normalmente van a provocar también cambios en el ecosistema acuático, normalmente por toxicidad tanto a plantas, a la comunidad vegetal, como a la comunidad animal. Se pueden producir sustancias como amonio, nitritos, solubilidad de metales pesados, y eso se suele producir en el fondo precisamente por esta actividad anaeróbica de las bacterias. Esos cambios, pues bueno, lo que va a producir es más muerte todavía, más consumo de oxígeno, con lo cual se está produciendo totalmente un lecho totalmente anóxico, un lecho sin oxígeno que produce todavía más solubilidad de sustancias tóxicas y llega a la total desaparición del resto de la comunidad, excepto a la comunidad que está dominando en ese momento. Las comunidades que dominan normalmente dependen del medio acuático donde se sitúen, normalmente en el medio acuático continental suelen dominar o bien las diatomeas menos veces, pero fundamentalmente las cianobacterias, que realmente son unas bacterias fotosintéticas, que son las que acaban dominando, y en el medio marino, como sabéis, pues acaban dominando normalmente los dinoflagelados, que son también los que dan los problemas de las mareas rojas. Bueno, aquí es básicamente un resumen de lo mismo, diferenciando un ecosistema que sería oligotrófico, un ecosistema sano, que básicamente el medio acuático es capaz de soportar la entrada de nutrientes que se produce por una carga normal flotando en la superficie, algicidas, antibióticos, roculantes, oxigenación hipolimétrica, como veis, es la fotografía de la derecha en la que hay una gran columna que lo que está produciendo es en las aguas profundas una oxigenación y un movimiento del agua de esas aguas profundas, humedales flotantes, que sería la fotografía de abajo a la central. Estos son métodos que se ve que son efectivos sobre todo en estanques, muchas veces en zonas de monumentos, son zonas de parques y jardines urbanos que intentan tener de alguna forma un medio que reduzca en esos pequeños estanques ese problema y a la vez tenga un efecto estético adecuado. O la biomanipulación que muchas veces va por la eliminación de determinados organismos de la red trófica, lo que puede provocar en algunos casos que haya una mayor competencia. Por ejemplo, en algunos casos lo que se hace es se elimina a los peces que consumen el zooplacto para que el zooplacto sea más numeroso y pueda competir depredando al zooplacto. en estados previos a un problema de prolifación. ¿Y cuáles son los problemas de autoxicción y prolifación en España y en Galicia? Bueno, se considera que un 70% de los embalses españoles están en un estado de eutrófico y en el caso de Galicia se considera que un 64%. En el caso nuestro del Laboratorio de Unión de Galicia lo que podemos hablar es la parte que cubre que tiene competencia la comunidad autónoma de la Llega que sería la parte de Galicia-Costa y nosotros lo que hacemos es un control como os comentaba antes asociado al diagnóstico de la calidad del agua que nos dicta la directiva marco del agua pero además también tenemos un control específico asociado a la autoxicción que es el control la monitorización de los embalses la vigilancia de los embalses que tienen problemas de proliferación cianobacteriana lo que hacemos es sobre todo los embalses que tienen captaciones de agua potable bien directas o bien indirectas hacemos un seguimiento del estado de la proliferación del agua en este caso del cianobacterias que pueden ser o no tóxicas es decir algunas son potenciando sin tóxicas y algunas que son conocidas como ser tóxicas en algunos embalses no producen toxina o no tenemos conozcan de que haya podido ahí veis el listado de los 16 que están metidos en el programa también tenemos pequeños proliferaciones de cianobacterias en algunas colas del embalse de Porto de Mubos que no es un embalse de captación y bueno de esos 16 embalses 16 se ha hecho un seguimiento intensivo y se han puesto en alerta perdón de esos 16 10 se han hecho un seguimiento intensivo y se han puesto en alerta por problemas de proliferación de cianobacterias en general que no quiere decir que todas las cianobacterias que hayan sido encontradas en esa zona sean tóxicas pero por un método de precaución hacemos un seguimiento porque además muchas veces en estas proliferaciones cianobacterianas lo que ocurre es que puede haber un cambio de unas cianobacterias a otras lo que puede provocar que las cianobacterias que vengan de nuevo sean potencialmente más tóxicas bueno ahí veis una característica que tenemos aquí en Galicia y es que normalmente como en todos lados las proliferaciones se producen en época estival precisamente por la luminosidad por la luz y por la temperatura y también por el tiempo de residencia que tienen los embalses pero en el caso de Galicia también observamos que se mantienen mucho en el tiempo las proliferaciones cianobacterianas de hecho aunque ya hay un decaimiento en diciembre normalmente las proliferaciones cianobacterianas aunque en un estado senil se mantienen incluso en algunos casos de las terneras con lo cual el problema de alertas muchas veces va desde el verano hasta el principio del año siguiente bueno aquí simplemente os he puesto una tabla para que veáis los distintos embalses que tenemos los taxones dominantes de cianobacterias que se han detectado una de las más importantes y en las que ha dado postigontoxinas es en los embalses en los que había microfisis aeruginosa como ha sido en el de cecebre en el de rosado y de asforcadas en el lumia también hay microfisis pero no se han detectado episodios de toxicidad como nosotros y realmente uno de los peores sería el de asforcadas que tienen los mayores problemas es el que tiene mayor duración la proliferación y la proliferación cianobacteriana es muy grande y bueno los otros también en algunos como veis ahí hay algunas bacterias perdón unas cianobacterias como Merismopedia o Cianogranis que son cianobacterias muy pequeñas y como os decía se controla se controla el lúr por precaución y por si hay una derivación a otras cianobacterias bueno también simplemente comentaros que toda esta información de seguimiento que hacemos en el laboratorio se publicita por medio de la página web de la Consellería de Medio Ambiente por medio de los sistemas de información ambiental ahí tenéis la dirección y ahí se ponen pues los resultados que hay del seguimiento tanto de recuentos de cianobacterias que nosotros los hacemos a partir de muestras directas en el análisis que recogemos bien nosotros o bien Guardias de Aguas de Galicia que es un programa que se hace conjuntamente en la Consellería de Medio Ambiente con Aguas de Galicia y con Salud Pública de la Consellería de Sanidad y la información de esos muestreos se da en esa página web como veis también se publican las gráficas del estado de los envases que se monitorizan y los resultados que hay también hacemos un seguimiento por sensorialización mediante bollas que nos sirve un poco para ver el estado previo a los problemas de utilización pero una vez que se ponen abiertas siempre preferimos hacer muestreos directos porque además se hace necesario la recogida de muestras para recuento de las cianobacterias y de paso hacemos ya las medidas de clorofila también directamente en un laboratorio y no por medida mediante sensores bueno hay simplemente dos fotos la de abajo de todo es el embalse de porcadas con una proliferación de microcistis muy patente veis ahí las típicas manchas y en el caso de alado pues es una proliferación de cianobacterias en el embalse de lumia que hubo un año 2010 muy grande exagerada veis ahí incluso hay algas en distinto estado de descomposición que además las características de las de las cianobacterias es que muchas veces pueden producir toxina o no en función de la cepa que esté dominando pero también en el estado de juventud o serenidad de la propia proliferación al cabo de hecho muchas veces el problema es que cuando las algas empiezan a morir o cuando están en situación de más estrés es cuando potencialmente pueden producir más toxina y bueno eso es básicamente lo que os quería introducir si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier cosa no sé si está aumentada el taller para para cubrir que es lo que no chegue a más de agua me parecía interesante recurrir a especies invasoras de plantas flotantes pero claro como comentaste diciendo que tenía los seus contras luego el objetivo de las pelotas de pingpong no me acabo quedando claro si evo o no ese efecto sombreado las pelotas de pingpong están en efecto sombreado pero no hay degradación de las pelotas de pingpong en las especies invasoras está produciendo un sombreado en este caso era una lagoa donde no hay problemas realmente de dominancia de una cianobacteria o de una especie específica de citoplacto pero lo que se está produciendo es que con ese crecimiento desmesurado en este caso de la especie invasora también está produciendo una degradación de ese aspecto con lo que está sedimentando en este caso es un queito invasor que es flotante y la velocidad de crecimiento y de pudrición de los propios centros es enorme se produce una segmentación tremenda a lo que se ha dicho lo que está produciendo es una mayor formación en el caso de las pelotas de pingpong lo que se tienen pero para medios pequeños realmente imagínate un color muy grande pero como que ten que podes retirarlo cuando se ha pasado a época de mayor luminosidad a poder retirar fácilmente con una serie de redes retirarlas y no hay ningún resto de las no o sea digo eso normalmente todo este tipo de cosas o combinación de sistemas son muy efectivos en medios sobre todo pequeños efectos en un estanque por ejemplo puede ser un xardín pues realmente incluso con un antibiótico si no hay ningún organismo dentro de los tanques que pueda hacer problemas por botales antibióticos pues puede ser una eliminación muy rápida y muy efectiva aquí tengo una pregunta pensando en una perspectiva a largo plazo porque parece que esta problemática es creciente aparentemente es la tendencia ¿cómo veis vosotros la necesidad la utilidad de los con casi los pernos por un lado de la y la otra de plantearse es decir acciones o medidas incluso no es el caso ahora pero incluso en construcción en el caso de una construcción de una nueva presa o de las que ya están construidas vamos a ver los temas de monitorización y sensorialización en continuo son muy importantes porque nos ayudan a predecir yo como comentaba nosotros cuando el efecto ya está produciéndose ya recurrimos directamente al muestreo directo